Marlon Piedradita, Marlon una plaza que conoce usted, un equipo que conoce muy bien y pues en una instancia importantísima en la que todos quieren ganar, ¿qué piensa de ese compromiso Pasto-Oncecarlas? Y desde luego el inicio que es Pasto como local y Oncecarlas como visitado. Bueno, un saludo muy cordial, bueno la plaza sí la conozco, el equipo un poco pues en cuanto a que ha cambiado muchos jugadores y están como formando un nuevo grupo, un nuevo equipo, han llegado casi 15, 17 jugadores y bueno, en cuanto a la plaza es difícil, es un campo bastante grande, una cancha la que nosotros llamamos quitapierna, bastante blandita, en la que es muy abollonada y te hundís mucho, pues el clima lógicamente es bastante complicado, independiente de eso pues nosotros estamos acostumbrados en Manizales, si bien no es el mismo frío pero estamos acostumbrados al frío, a la altura y bueno, futbolísticamente hablando yo creo que va a ser un partido muy interesante, nosotros debemos ser muy inteligentes, debemos tener mucha inteligencia de juego para obtener un gran resultado, sabemos que son series de 180 minutos, esa inteligencia de juego quiere decir que debemos estar muy sólidos atrás como lo veníamos haciendo las tres primeras fechas y en la anterior ronda de la copa donde pues no nos habían hecho goles y bueno, y la contundencia que desafortunadamente no nos ha acompañado pero que pues yo estoy seguro que en cualquier momento se nos abre el arco y seguramente pues se van a venir pues muchísimos goles en ese sentido, como te vuelvo y te repito y soy reiterativo en la inteligencia de juego en competir muy bien para dejar la serie bien difícil para ellos y pues lógicamente terminar en condición de local y ojalá pues estar en la siguiente fase En el partido de liga, el once de cala se vio muy bien, estuvo por encima en el marcador y la sensación que daba era que podía ganar, sin embargo dos errores y se pierde el partido le quedó esa espina también de que ustedes pudieron haber logrado más en paz Sí, si bien no fue un partido donde se vio un juego muy fluido, todo ello por lo que te acabo de comentar del estado, la cancha ese día, el horario, la altura, se unieron como muchos componentes para que no hubiese sido un partido de un juego muy fluido sin embargo nos repusimos a eso, superamos todas esas adversidades nos fuimos por encima del marcador, creo que futbolísticamente hablando fuimos superiores a ellos pero creo que nos está costando en cuanto a la concentración en rematar los partidos de la mejor forma, nos acaba de pasar también frente a Patriotas donde en dos minutos y medio nos hacen dos goles de pelota parada y ese grado de concentración lo estamos perdiendo y debemos trabajar en ello en estar concentrados 90, 95 minutos lo que dura el partido son detalles a corregir y son detalles muy marcados que te cuestan puntos y te desenfocan de lo que quieres, así que nada, superar todo ello nuevamente tratar de volverlos a superar futbolísticamente y ojalá en el resultado para sellar esa clasificación, son partidos así cerrados y sellar la clasificación en condición de local Que tengan éxito y gracias Bueno, a ustedes muchas gracias